No podemos darme bobadas 50 mil millones 50 mil millones No hay como donde orillarse Y no están avisando Pero esto sigue terminando la vía Este tipo de cosas O a la Cundinamarca O a la Cundinamarca Aquí se están invirtiendo Los 50 mil millones de pesos En esta vía Pero aquí si alcanza No, la cuenta no alcanza Don Ricardo García y Turbayo También se están dando cuenta Los amables Internautas o los youtubers A ver cómo está esta vía Hay que estudiarla A ver cómo la pasa Un carro bajito A veces sufre Por el otro lado No es posible subir El lado izquierdo Está muy alto Seguimos en esta vía Del Guavio Y eso que ha hecho buen clima Don Ricardo García Y por ahí Aquí por Laguna Verde A 11 kilómetros Dice ¿Alguna Verde es por acá? No creo Sí ¿6 kilómetros? El campero puede pasar más rápido Pero igual va dañando la máquina Es la cantidad de fallas que hay Es la cantidad de fallas que hay Carretera del Guavio Entre Machetá Entre Cachetá Y el municipio de Ubalá Si vamos a hacer turismo A ver qué arreglar las vías Se puede apuntarle al turismo En esta región Sería rica en turismo Por la agroeléctrica Por el agua Por sus paisajes Maravillosos Ustedes lo ven Imponente este cañón Imponente Mirá hacia abajo Donde está el río Que tiene ese color ¿No? Ah, sí ¿Aquí sí es? ¿Ese es el río? El río Guavio Ahí lo tiene Ahí lo tiene